Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com El pasado jueves le decía de entrada que estuve en la ciudad capital en la terminal turística San Susi allí la embajada de México en nuestro país sus representantes organizaron un encuentro un festejo con motivo al 203 aniversario de su independencia nacional desde este municipio de Navarrete asistió una delegación representada por los hermanos Guarino Rafael, Pedro Juan y Seferino Reyes veamos estas imágenes que cantamos allá Compatriotas, ¡viva México! ¡viva la independencia! México celebró los 203 años de su independencia del yugo colonial por tal razón el embajador de esta nación en territorio dominicano José Ignacio Piña Rojas ofreció un encuentro en la terminal turística San Susi en la que se dieron citas a representantes diplomáticos acreditados en nuestro país religiosos, políticos, intelectuales, militares, empresarios y miembros de la comunidad mexicana residentes en el país el evento empezó con la entonación de los signos de la República Dominicana y de los Estados Unidos Mexicanos a cargo de la banda de música de la Marina de Guerra luego el embajador José Ignacio Piña Rojas se dirigió a los presentes un gran honor de dirigirme a ustedes para agradecerles su amable presencia en esta recepción con la que de manera solemne y alegre estamos celebrando el 213 aniversario de nuestra independencia nacional por cierto es mi tercera celebración aquí en República Dominicana brindo por la independencia de México brindo por la República Dominicana brindo por la comandad de ambos países y brindo por la salud de todos ustedes y de todas las familias muchas gracias por su presencia saludos en la ceremonia se exclamó el tradicional grito de independencia que recuerda la arenga que hizo en 1810 el cura Miguel Hidalgo en Dolores en el central estado de Guanajuato ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El grito de independencia se realiza también la noche del 15 de septiembre en las embajadas y consulados que tiene México en muchos países del mundo así como en las principales cabeceras de los 31 estados y en los más de 2.400 municipios de México una digna representación de personalidades de este municipio de Navarrete asistió a referido encuentro con la finalidad de estrechar los lazos de amistad hermandad y solidaridad los hermanos Juarino Rafael, Pedro Juan y Seferino Reyes encabezaron la representación y le acompañaron el ex diputado y presidente del PRD en este municipio el señor Antonio de León Luis Vázquez, coordinador de la comisión el cantante Anselmo Binet conocido en el ámbito artístico como el charro mexicano también la señora Georgina Cerulle el capitán piloto Pedrito Reyes y el general retirado de la policía nacional Pedro Toribio Toribio Aguarino Rafael Reyes le acompañó su esposa Mireia Gómez de Reyes y a Seferino Reyes la señora Norderly Aponte de Reyes otro navarretense que se dio cita a la celebración de los 203 años de la independencia de México fue el joven Alejandro Jaques quien se desempeña en la actualidad como asistente del Procurador General de la República el licenciado Francisco Domínguez Brito los presentes allí disfrutaron de una noche de música bebidas y comida típica de ese país que me duele el corazón que me duele el corazón que me duele el corazón y me duele el corazón yo siempre lo soy Hoy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición, si tú no quieres mirar. Hoy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición, si tú no quieres mirar. El encuentro fue preciso para compartir, conversar e interrelacionarse con personalidades de la vida nacional e internacional. La familia Reyes de este municipio tiene muy buenas relaciones de amistad con los representantes de la nación azteca en el país, y con otros representantes diplomáticos. Recientemente, el señor Ignacio Piñas Rojas visitó la hacienda de Pedro Juan Reyes en la comunidad de Guanábano, donde permaneció hospedado por un fin de semana. También visitó el edificio de la cooperativa Navarrete, en el centro del municipio. Mientras que Pedro Juan ha visitado en varias ocasiones esa nación. Por eso, el trato afable y con mucha distinción hacia los navarretences que asistieron a la celebración de los 203 años del grito de independencia de México. La manera gentil en la que muchos se acercaban a saludar, es una muestra de la alta estima que tienen los hermanos Reyes, y en el caso particular de Pedro Juan, no cabe dudas de que este exitoso empresario se ha perfilado como el municipio de mayor influencia y relaciones con los círculos del poder político, económico, social, policial y militar del país, y que ha cultivado excelentes relaciones en el plano internacional. Mexicanos, compatriotas, viva México, viva la competencia nacional, viva los héroes que nos dieron patria y libertad, ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Luis de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la política! Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com